En un pueblito en Sicilia En un pueblito en Nueva York Tráfico, vino y tabaco La mafia lo bautizó Fue el primer capo de capos Fue el primer capo de capos En Colombia fue escobar Con poder y con dinero De la cocaína el zar Por el mar y por los cielos Plata o plomo fue su ley Temible cobrando cuentas Para algunos fue muy cruel Y para otros es leyenda Y para otros es leyenda De México suenan varios Los personajes de Lampa Los ochenta Rafa Caro Y Don Eto controlaban Junto con Feliz Gallardo Los Aviles y los Palma El legado de Carrillo Los Guzmán y los Zambada Los Guzmán y los Zambada Tiempos de Iván el Terrible La famosa mafia rusa La piedad de nada sirve Por eso nunca la usan Guerreros de mafia pura Y nacidos va a matar La hermandad de los Yakuza Traen sangre de samurái Traen sangre de samurái La frialdad de la mafia rusa La eficacia de la italiana De Colombia quiero la astucia Y el valor de la mexicana Los jefes ya se reunieron Los jefes ya se reunieron Y los enemigos tiemblan Respeto, guarden silencio Respeto, guarden silencio Que la mafia está en la mesa Que la mafia está en la mesa En un pueblito en Sicilia Un hombre empezó las cosas Fue el padrino en la familia Y fundó la cosa nuestra Desde Italia a Nueva York Tráfico, vino y tabaco La mafia lo bautizó Fue el primer capo de capos 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 Fue el primer capo de capos